Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. El día de hoy vamos a ver un vídeo sobre un personaje bastante misterioso. Este vídeo tiene que ver mucho con la Guerra Fría, con el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en el medio de espías, de amenazas de bombas, de un infierno nuclear que se iba a desatar en el planeta Tierra, aparece Nina Kulagina, que es una mujer que dice mover objetos con la mente. Y esta mujer parece que desbarata todo. Así que hoy vamos a estar viendo su misterio, pero antes de eso les quiero contar que en este canal tenemos tus 10 segundos, en donde youtubers, streamers, instagramers promocionan lo que hacen. Tus 10 segundos de hoy son para. Mai Lingenfelder. Mai es una cosplayer y cosmaker argentina que actualmente tiene un taller llamado Shinka, en donde enseña a la gente a confeccionar sus propios cosplays. Ella cuenta con 16 años de experiencia en el rubro y actualmente se desempeña como profesora de costura en escuelas prestigiosas. Las clases en su taller están por comenzar, así que les dejo el link para que se anoten aquí debajo en la descripción. Además de eso, les cuento que pueden comprar sus 10 segundos aquí debajo, y también tienen el link donde dice compra tus 10 segundos. Y también los invito a ver este y otros videos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo y eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro, y luego yendo a la pestaña Comunidad. Ahora sí, sin más demora, comencemos con el video del día de hoy. La guerra fría Hubo un momento en la historia de la humanidad en el cual las dos potencias que se disputaban el control del mundo lucharon en todos los campos posibles. La guerra fría incluyó una carrera armamentística, una carrera propagandística, una carrera espacial. Todo era correr a ver quién llegaba primero. ¿A dónde? A donde fuera. Incluso se empezaron a estudiar los posibles poderes psíquicos de las personas. Y Estados Unidos y la Unión Soviética se lanzaron a buscar hombres y mujeres que hubieran desarrollado facultades extraordinarias. En ese campo de la investigación, el caso de Nina Kulagina dejó una importante huella. En los archivos de la CIA se la conoce y quedó anotada como una amenaza de alto nivel. Al parecer, la rusa podía mover cosas con la mente. Esa y otras maravillas la convertían en una verdadera arma letal. Y en una Eleven del mundo real. ¿O es que acaso se trataba todo de un gran fraude? Todo comenzó en los años 40. Una mujer que formaba parte del Ejército Rojo llegó al hospital con una grave herida de metralla. La mujer se destacaba como operadora de radio en el regimiento de tanques, defendiendo a su país de la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial. Así que fue tratada como toda una heroína. Le dieron los mejores cuidados, la mejor atención, fue intervenida en los lugares más preparados y rápido se encontró en óptimas condiciones, haciendo reposo mientras esperaba el alta. No le gustaba molestar a nadie. Se sentaba sola frente a grandes ventanales, tomaba un poco de sol y tejía todo el tiempo. Utilizaba para esto una calma y una concentración única. Era una más entre tantas personas que quedarían para siempre marcadas por la guerra. A diferencia de muchos otros, la mujer se mostraba siempre optimista y daba la sensación de que iba a poder seguir con su vida. Pero no fue este sentimiento de positividad y ese intenso buen humor lo que más maravillaba a los médicos que tenían contacto con ella. Lo que más le sorprendía era que cuando la mujer tejía, no miraba el cesto con los ovillos de colores. Solamente estiraba la mano y siempre agarraba el ovillo adecuado. Los médicos primero se rieron. Luego, se empezaron a mirar entre ellos, un poco asustados. ¿Cómo era que hacía esto? Cada vez eran más los que se paraban alrededor de la mujer. Incluso otros pacientes comenzaron a observarla. Algo realmente extraño pasaba cuando la mujer entraba en trance. Y no les quedó la menor duda cuando en una de las ya famosas sesiones de tejido, las luces empezaron a parpadear cada vez que la mujer tocaba un ovillo de lana. Fue entonces cuando uno de los médicos decidió que eso se les estaba yendo de las manos. Llamó a sus superiores y les advirtió que una de las mujeres estaba haciendo cosas raras con la mente. El nombre de la mujer era Nina Kulagina. De un modo u otro, el caso de esta particular mujer terminaría llegando a oídos de Leonid Vasiliev y tomaría una trascendencia inusitada. Leonid Vasiliev fue un fisiólogo soviético que ayudó a establecer el primer laboratorio de parapsicología en Leningrado. La palabra parapsicología fue acuñada por primera vez por el psicólogo alemán Max Desuart en junio de 1889 en un artículo publicado en una revista alemana. Ese término sustituyó a investigación psíquica y metapsicología, que venían utilizándose desde décadas atrás para nombrar las investigaciones de los fenómenos paranormales. Vasiliev realizó experimentos con sujetos en lo referente a telepatía y reportó resultados exitosos. Por otro lado, se dedicó a estudiar con especial énfasis casos que pudieran reportar actividades poco frecuentes en los impulsos cerebrales. Vasiliev estaba tan convencido de que el cerebro podía lograr cosas inauditas que justamente este convencimiento le sacaba credibilidad frente a sus colegas, que no podían terminar de tomarlo en serio porque consideraban que sus experimentos eran poco objetivos y mayormente atravesados por creencias y no por resultados empíricos. Sin embargo, si bien suele ser acusado de no ser del todo estricto en sus investigaciones, todos coinciden en que lo expuesto por Vasiliev tampoco se puede desprestigiar, dado de que una forma u otra plantea interrogantes que no pueden rebatirse con facilidad. Hay quienes lo ven como un precursor y sostienen que tarde o temprano tendrá el reconocimiento merecido. Lo cierto es que Vasiliev está seguro de que había descubierto a un auténticamente prodigio en Nina Kulagina. Cuando Vasiliev se entrevistó con el marido de Nina, Víctor Vasiliev Kulagina, el hombre confirmó lo que todos sabían. La mujer había nacido el 30 de julio de 1926, había estado en la guerra desde muy temprana edad, había sido herida y sí, aparentemente, tenía poderes mentales. Si no, Víctor no se explicaba cómo podía ser que los adornos volaran por los aires, por toda la casa, cuando Nina se enojaba y empezaba a gritar. ¿Cómo podía explicar si no que las lámparas explotaban también cuando Nina se enojaba? ¿Cómo podía explicar si no que las cosas levitaran a su alrededor cuando Nina se concentraba? Ni hablar de los vasos, tazas y cubiertos que salían disparados y se estrellaban contra las paredes cuando discutían. Nina era una especie de Matilda, pero un poco más sacada. Nina era lo que siempre había estado buscando Vasiliev. Sin embargo, el prominente parapsicólogo murió mientras la investigaba. Si bien no pudo sacar sus propias conclusiones, para cuando abandonó el mundo de los vivos, ya había planteado a Nina como una gran incógnita y sobre ellas cayeron las fuerzas de seguridad rusas que muy amablemente la obligaron a que los acompañara. Nina Kulagina fue objeto de una intensa investigación académica por parte de la Unión Soviética durante los últimos 20 años de su vida. Hay cintas en blanco y negro que fueron ampliamente difundidas y la muestran realizando actos de telequinesis. La telequinesis o psicoquinesis es una supuesta habilidad psíquica que permite a una persona influir en un sistema físico sin interacción, justamente física. Alterar la realidad con el pensamiento y desplazar o movilizar cosas simplemente deseándolo. Según la historia oficial, Nina realizó sus hazañas bajo la supervisión de más de 40 científicos, dos de ellos premios Nobel. Se supone que previo a sus demostraciones, se le hacían placas radiográficas para ver que no escondieran su cuerpo piezas que le ayudaran a manipular los objetos, se usaban brújulas para controlar que no hubiera en lugar de estudio algún imán escondido y se revisaba minuciosamente el espacio de experimentación para descartar la presencia de hilos o artefactos que pudieran denotar un fraude. Frente a la mujer se ponían elementos de las más variadas formas, consistencias y materiales. El resultado siempre era el mismo. Llegado el punto de concentración máxima, Nina podía moverlos sin tocarlos. No importaba si se trataba de un vaso de vidrio, un fósforo de madera, una vela de cera, un fragmento de aluminio, un plato de cerámica, una cadena de oro o una maceta de plástico. Según informes que rápido fueron de conocimiento público, Nina fue encerrada muchas veces en jaulas de material aislante para descartar la presencia de intromisión electromagnética en sus rutinas, del mismo modo que se la desafió a mover objetos que estaban dentro de cajas de cristal para que no quedaran dudas de que no tenía modo de inferir físicamente sobre ellos. Faltaba aún para que Nina fuera sometida a una de las pruebas más crueles. Mientras tanto, los estadounidenses, que gracias a su red de espías, estaban al tanto de todo lo que estaba sucediendo con esta Carrie rusa, empezaron a paranoiquearse y no quisieron ser menos. El proyecto MKUltra es ese nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la CIA para la experimentación en seres humanos. Estos ensayos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. El proyecto MKUltra buscaba además el modo de potenciar en individuos comunes y corrientes habilidades psíquicas que pudieran servir para generar una ventaja en una posible guerra. MKUltra utilizó diversas metodologías para manipular el estado mental de los sujetos de prueba, como la alteración de sus funciones cerebrales con la administración de drogas y otros productos químicos, la hipnosis, la privación sensorial, el aislamiento y abusos verbales y sexuales. Algunos de los elementos usados en el programa eran la radiación y el LSD. También se usaron los barbitúricos y las anfetaminas simultáneamente, un proceso que se abandonó porque la muerte del interrogado era demasiado frecuente. Los sujetos de las pruebas eran empleados de la CIA, miembros de los servicios militares, médicos, otros agentes del gobierno, indigentes, prostitutas, pacientes con enfermedades mentales y miembros del público muchas veces sin que los involucrados supieran lo que se hacía con ellos ni se les pidiera su consentimiento. Se creía, por ejemplo, que un individuo con poderes psíquicos podría interceptar los circuitos de un misil balístico y hacerlo cambiar de trayectoria, a la vez que se estudiaba el modo de mandar mensajes a submarinos sin la necesidad de que estos tuvieran que emerger poniendo en riesgo el secreto de su posición. Ahí fue donde surgió la idea de que la telepatía podía ser esta arma de guerra que podía marcar la diferencia. Los miembros más extremistas del MK Ultra se entrevistaron con científicos nazis y afamados psíquicos, espiritistas y médiums de la época y ahondaron en pruebas de carácter poco ético en pos de lograr lazos únicos entre sujetos y así activar la comunicación mente a mente. En todos los informes yanquis, los poderes mentales son mencionados con eufemismos como nuevos sistemas biológicos de transmisión de información. Si bien no hubo una gran inversión monetaria y de recursos, lo que trascendió es que no se pudieron encontrar pruebas contundentes que indicaran la existencia de personas con poderes realmente significativos. El programa se inició en la década de 1950, fue oficialmente sancionado en 1953 y no fue hasta 1964 cuando empezó a reducir paulatinamente sus actividades. Para 1973 había sido discontinuado. Debido a su naturaleza secreta y a la destrucción de la mayoría de los registros, MK Ultra ha sido y es fuente de múltiples teorías conspirativas. En resumidas cuentas, por mucho que se esforzaron, los estadounidenses no lograron tener su propia niaculaguina, lo que en cierta forma los llevó a sospechar de un fraude por parte de los rusos. ¿Realmente todo lo referido a la mujer era como lo mostraban? ¿O la realidad se estaba distorsionando? La Fundación Educativa James Randi es una organización no lucrativa fundada en 1996 por el mago y escéptico James Randi. La misión de esta fundación abarca la educación del público y de los medios de comunicación frente a los peligros de aceptar afirmaciones no probadas. La organización ofrece un premio de un millón de dólares a quien pueda demostrar poseer alguna habilidad sobrenatural bajo condiciones científicas previamente acordadas. Tanto la Fundación Educativa James Randi como el Comité Italiano para la Investigación de Declaraciones Paranormales empezaron a expresar su escepticismo ante las afirmaciones de evidencia psicoquinética en el caso de Kulagina, poniendo especial énfasis en que todas las demostraciones, si bien querían demostrar lo contrario, habían sido realizadas en entornos descontrolados. A estas voces se sumaron magos y escépticos argumentando que las habilidades de Kulagina podrían ser ejecutadas fácilmente por alguien experimentado en juegos de manos. Por ese entonces, Nina llegó a realizar con éxito un experimento en el que separó la yema de un huevo de su clara y después movió cada parte hasta los extremos opuestos del tanque en el que estaban flotando. Además, era capaz de adivinar qué cosas había en los bolsillos de las personas que estaban con ella en una habitación. Pero en vistas de que todo esto no parecía suficiente, la Unión Soviética decidió llevar los experimentos hasta otro nivel. Las veces que fue entrevistada, Nina dijo que no creía que lo suyo fuera un poder, sino algo heredado de su madre, a la que siempre recordó como temperamental y muy especial, una señora de temple muy duro que hacía vibrar los postigos de la casa si no se le hacía caso. A su vez, Nina dijo que las tormentas eléctricas alteraban sus poderes y que cada vez con más frecuencia sufría daños colaterales al ser expuesta a largas jornadas de entrenamiento psíquico. Fuertes dolores le atacaban la columna vertebral y su visión quedaba borrosa por horas. Sin que estos síntomas fueran evaluados seriamente por los científicos de turno, se expuso a la mujer a una prueba más controversial. En un laboratorio de Leningrado el 10 de marzo de 1970, los estudiosos se propusieron corroborar si las capacidades de kulaguina se extendían en las células, tejidos y órganos y propusieron a la mujer que usara su energía para detener los latidos del corazón de una rana flotando en una solución. Al principio, Nina lo dudó, pero luego, entrecerró los ojos y puso su habitual cara de concentración. El dolor aumentó en su cuerpo, se intensificó y la vieron temblar mientras concentraba su mirada en esta inocente rana. Le pidieron con voz suave y amistosa que acelerara el corazón del animal. Pasaron unos segundos hasta que efectivamente esto sucedió. Luego le pidieron que lo hiciera latir más lento. Las venas se marcaron en la sien de Nina y volvió a cumplir la orden. Finalmente, la voz que se encargaba de decirle qué hacer perdió su tono amable y le pidió fríamente que detuviera el corazón que estaba controlando. Se supone que al cabo de un minuto, frente a la vista de unos cuantos científicos, la rana se retorció, tuvo un espasmo y quedó flotando. Claramente, estaba muerta. Al tiempo de realizar esta prueba, Nina sufrió un ataque al corazón casi fatal y a partir de entonces, todo lo referido a ella empezó a ser menos claro y poco a poco se la sacó del ojo popular. Corrió el rumor de que su salud siguió desmejorando y que sus poderes comenzaron a ser más erráticos. Durante un tiempo se la volvió a acusar de fraudulenta y se habló de estafas comprobadas no solo en experimentos gubernamentales sino en apariciones públicas. Así, todo ya golpeaba brutalmente por el paso del tiempo. En 1987, Kulaguina se presentó en juzgados y demandó a una revista soviética por difamación. Salió victoriosa. Unos años después, el 11 de abril de 1990, su corazón volvió a fallar y esta vez los médicos no pudieron hacer nada por salvarla. De una manera u otra, Nina marcó un hito. Al día de la fecha, hay quienes sostienen que lo de Nina fue un fraude muy oportuno para posicionar a la Unión Soviética como precursora en la carrera psíquica. Por otro lado, quizás los estudios continuaron de modo secreto y lo que realmente sucedió con ella va a seguir siendo un misterio hasta que los archivos del caso se desclasifiquen. No se puede desestimar la teoría que sostiene que fue la ambición del gobierno soviético la que terminó de destruir el poder genuino de una mujer que sometida a experimentaciones abusivas terminó corriendo el mismo destino que el de esa rana a la que tuvo que matar por pedido expreso de gente poderosa entre sombras. Esos que sin necesidad de poderes mentales son los que mueven los hilos de todas las cosas. Y hasta aquí el caso del día de hoy, el caso de Nina Kulaguina. Espero que les haya gustado esta historia de la Unión Soviética de la guerra con Estados Unidos. Metimos un poquito de MK Ultra. Yo no soy una persona muy conspiranoica que digamos pero bueno intentamos abordar este tema de la manera más científica y racional posible. Espero que les haya gustado. Si les gustó por favor dejen su like. Dejen también recomendaciones de próximos casos que les gustaría ver en este canal. Los invito a seguir viendo videos acá por supuesto les dejo un par de destacados tanto en este canal como en mi otro canal el día que también hay un montón de videos para ver ahí. Mi nombre es Maldium Mephisto. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. No, a mí no me sale. No, No, no me sale. Gracias por ver el video.